buenos días bienvenidos buenos días estáis empezando a conectar los participantes a este primer encuentro de living science veo como poco a poco vais entrando creo que ya estamos todos bueno pues daros la bienvenida y las gracias por interesaros en la investigación en cáncer y en este encuentro que hemos organizado desde la asociación española contra el cáncer para hablaros de cómo es el trabajo de investigación me voy a comenzar presentando mi nombre es sofía hernández y soy divulgadora científica aquí en la asociación española contra el cáncer este primer encuentro lo hemos titulado llevamos la investigación en el adn porque estamos celebrando que justamente hoy 25 de abril es el día del adn en el cual pues bueno pues conmemoramos este descubrimiento tan importante son las hoy seis más de mil estudiantes con nosotros de lugares tan diferentes como avila navarra badajoz o ciudad real y muchos otros que no voy a nombrar ahora por no extendernos más como somos muchas personas conectadas en este momento pues bueno os quiero comentar un poco el funcionamiento pediros que por favor permanezcáis con la cámara y el micrófono apagados para que funcione mejor la reunión tenéis habilitado el chat de la plataforma de web es para que nos hagáis llegar vuestros mensajes identificados cuando lo hagáis ponerme el nombre de la clase el instituto el colegio y también desde donde nos está escribiendo la localidad y la provincia si es posible para cuando bueno pues pasemos la pregunta pues sepamos quién nos la está haciendo llegar y también os queríamos recorrer recordar que este evento en directo a través de la plataforma de webs está siendo grabado pues permanecer con la cámara apagada y el micrófono en todo momento os he comentado antes que hoy estamos celebrando el día del adn el 25 de abril ya del adn pero que es el adn bueno pues esta molécula es muy importante porque es nuestro libro de instrucciones no en esta molécula se encuentra la información de cómo somos y todas las funciones que tienen que realizar cada una de nuestras células en nuestro caso los seres humanos pero también todos los seres vivos los animales las plantas las bacterias y su descubrimiento fue muy importante para entender la vida pero también para entender algunas enfermedades ya que algún fallo en una de estas instrucciones puede llevar a alteraciones que nos lleve a una enfermedad como puede ser el cáncer hoy nos acompañan tres investigadores a les presentaré que se dedica un poco bueno pues a descifrar cómo se ha descifrado un poco bueno pues cómo se origina esta enfermedad para entenderla mejor para buscar nuevos tratamientos para buscar nuevas herramientas que permitan su diagnóstico así que bueno les voy a presentar ya ellos son santiago garcía borrego que es investigador predoctoral con ayuda de la asociación española contra el cáncer en madrid en la unidad de investigación clínica de cáncer de pulmón del hospital 12 de octubre y el cenio que es el centro nacional de investigaciones oncológicas hola santiago buenos días a todos tenemos también a erisa moya que es investigadora predoctoral con una ayuda de la asociación en valladolid y que está realizando su trabajo de tesis en la universidad de valladolid buenos días elisa hola a todos hola elisa gracias por estar aquí y por último está belén pastor que es investigadora predoctoral con una ayuda de la asociación española contra el cáncer en valencia y que ella trabaja en la fundación instituto valenciano de oncología que también buenos días bueno muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy aquí seguro que luego los estudiantes que nos están siguiendo tienen muchas preguntas que haceros sobre bueno cómo es vuestro trabajo y cómo llegaste aquí no hasta qué pasos habéis dado hasta convertirse en investigadores primero quiero que nos comentéis un poquito bueno qué consiste vuestro trabajo los trabajos en cáncer antes de nada introducir porque seguro que todos los estudiantes que nos acompañan hoy no han oído alguna vez hablar de cáncer por desgracia es una enfermedad que afecta a muchas personas todos hemos oído hablar de ella sabemos lo grave que es las consecuencias que tiene pero qué es lo que pasa en ella no lo que pasa es que hay un crecimiento descontrolado de las células no en nuestro cuerpo el número de células de que está determinado hay una regulación muy importante para que las células se dividan siempre con un control pero si la instrucción en la parte del ADN que estaba controlando este proceso pues hay una mutación una alteración las células pueden empezar a crecer sin control originándose así un tumor primario y esto pues tiene y tiene graves consecuencias en el cuerpo contarnos un poquito vuestros proyectos en qué consisten comenzamos por ejemplo con santiago bueno buenos días de nuevo y por resumir así un poco en el proyecto de tesis en el que estoy involucrado principalmente yo trabajo con una medicina que se llama de precisión no es intentar dar un trato personalizado a cada uno de los pacientes yo trabajo como me habéis presentado correctamente en cáncer de pulmón dentro de cáncer de pulmón en un subtipo dentro de ese subtipo dentro de su subtipo porque es la complejidad del cáncer es tan grande que intentamos ir a trabajar a lo más específico y trabajo con biomarcadores que esa palabra suena un poco extraña pero lo que son son pequeñas moléculas que nos dicen si un paciente va a responder o no a un tratamiento y principalmente lo que trato es ver los tratamientos que existen hoy en día en los hospitales a los pacientes si funcionarían o no con pacientes determinados y así poder escoger el más adecuado y poder beneficiarse de ello una rama de investigación muy importante que cada vez tendremos una medicina más personalizada para que cada paciente reciba el tratamiento más más adecuado belén cuéntanos tú ahora un poco tu proyecto en qué consiste yo voy a aprovechar que mi compañero santi ya ha introducido lo que son los biomarcadores y en mi caso también se trata de la búsqueda de biomarcadores mi tesis está centrada en cáncer de próstata en un cáncer de próstata de bajo grado y puesto que mi laboratorio está dentro de un hospital de hecho forma parte de un hospital oncológico aquí en valencia lo que queremos es buscar biomarcadores en pacientes con cáncer de próstata para identificar este tipo de tumores y así mejorar la calidad de vida de los pacientes al intervenirlos cuando tienen un cáncer de próstata menos grave que lo que podría ser si no los detectábamos bueno por último elisa cuéntanos en mi caso en mi laboratorio trabajamos con imagen médica principalmente y en mi tesis estoy tratando de mejorar las imágenes de resonancia magnética con inteligencia artificial para poder realizar mejores diagnósticos de tumores cerebrales entonces por ejemplo se trataría de obtener mejores imágenes que nos permitan descifrar características de los tumores y que nos de pizas para determinar por ejemplo cuál es el mejor tratamiento para cada paciente relacionándolo también con la medicina personalizada de la que hablaba Santi bueno pues los tres me habéis contado vuestros proyectos de investigación pero me gustaría también preguntaros bueno si nos podéis contar algo sobre vosotros fuera del laboratorio algún hobby alguna afición que tengamos por ejemplo Santi ayer estuviste corriendo la maratón de madrid darte la enhorabuena porque además lo hiciste ahí está la camiseta y la medalla hoy es me da el monday bueno que ahora intento que más difícil visibilizando la labor de la asociación así que muchas gracias pues cuéntanos algo pues evidentemente en nuestra vida de estudiantes pero doctorales no es única y exclusivamente en el laboratorio yo soy por ejemplo soy una persona muy aficionada al deporte a cualquier tipo de deporte pero evidentemente hago carreras de larga distancia ciclismo natación un poco de triatlón pero no sólo deporte sino que también me encanta viajar que esa también una de las oportunidades que me da a nivel laboral ser científico y sobre todo pasar tiempo de calidad con mis amigos pues otra relé en elisa también compartís un poco estas aficiones con el deporte otras sí en mi caso por ejemplo me gusta mucho también la montaña lo podéis ver ahí entonces pues me gusta hacer rutas y desconectar también un poco de la rutina también yo también soy una persona del deporte no hago carreras de fondo como santi simplemente tranera aficionada pero a mí me gusta bueno yo juego a futbol sala desde hace un montón de años y me gusta lo que es el deporte en equipo que también es un poco parte de la ciencia colaborar en equipo para conseguir objetivos y es por eso que me gusta más el fútbol que otras cosas pero deportes general tenemos tiempo para todo final hablaremos de la importancia de trabajar en equipo en investigación pero antes quería que comentáramos que explicasen qué es hacer una tesis porque estamos hablando todo el rato de que sois estudiantes predoctorales de que estáis realizando la tesis doctoral pero puede que los chicos que nos están escuchando ahora no sepan qué consiste por ejemplo elisa nos puedes explicar qué es hacer una tesis vale pues hacer yo creo que hacer una tesis al final se trata de responder una pregunta de investigación algo que es desconocido y que queremos dar respuesta entonces para eso pues hay que realizar distintos experimentos probablemente muchos igual salen mal pero al final se trata pues de intentarlo de ir averiguando cosas y ir avanzando para intentar dar respuesta a esa pregunta no sé si santi o berén que están aquí quieren añadir algo más yo para mí además de a nivel profesional o laboral como ha contado elisa yo creo que también es como una carga de fondo a nivel personal porque vas aprendiendo y vas adquiriendo cualidades aprendes a trabajar en equipo aprendes a como ha hecho elisa y cosas que no salen y tienes que aprender primero afrontar que no te ha salido y que eso es posible y a buscar soluciones te llevas muchas cosas a nivel no solo profesional sino personal yo creo que es como una aprendizaje general una etapa de tu vida difícil pero muy bonita y en el que todo lo que haces es aprender bueno está pero de lo único sí no yo lo digo que quería recalcar es la palabra que han dicho tanto tanto han dicho ambas que es aprender y para mí la definición de una tesis es aprender a base de errores yo lo he visto mucho lo comparte una idea que compartimos muchos pre-docs y que es de creo que es de Einstein lo vi ayer por redes sociales que era como que no tengo resultados si tengo 10 mil resultados negativos no pues valorar también lo que han comentado del trabajo en equipo porque sobre todo es una etapa de maduración a nivel personal de que empiezas la tesis con 22 23 años novato en el mundo de la ciencia y en el mundo también de la madurez y vas aprendiendo en las interrelaciones que tienes con tus compañeros de trabajo y con tus jefes a madurar como persona a madurar como científico y a darte cuenta de qué cosas puedes hacer qué cosas no puedes hacer y un poco cómo organizarte en línea con esto yo quería añadir una cosa porque santi ha dicho eso y es verdad que lo compartimos precisamente en mi fondo de pantalla de mi ordenador que es el que lleva a todos los lados tengo la imagen de este que dice yo no he fallado simplemente encontrado mil caminos que no funcionan una frase muy buena porque una investigación es eso ir abriendo caminos santi tenemos aquí unas fotos que te vemos por aquí que estás de viaje cuéntanos dónde estás y qué te llevo aquí porque te vemos en un laboratorio sí pues esa es hasta ahora la mejor experiencia que he tenido en mi vida que es una estancia de investigación que estuve haciendo en Taiwán yo hasta entonces no sabía dónde estaba ni siquiera localizado Taiwán luego ya me di cuenta que es una pequeña isla al lado de China y pues lo que me llevó ahí fue la entre comillas la suerte pero en realidad fue la búsqueda constante de diferentes alternativas esto fue a nivel personal que fue una estancia pero es algo que sigo realizando hoy en día en mi etapa investigadora como periodoctoral que es tanto en la búsqueda de becas como en la búsqueda de resultados estar constantemente buscando diferentes opciones y en este caso fue cuando estaba haciendo mi máster se me presentó la oportunidad por búsqueda de realizar esta estancia durante el verano de 2017 y hace 5 años y bueno como veis sí estoy en un laboratorio aprendiendo cómo trabajaban en Asia en cuanto a medicina molecular que es lo que hago prácticamente hoy en día además esa imagen en la imagen que salimos en el laboratorio el compañero que está a mi izquierda es belga que estaba también en una... es un médico que estaba también haciendo una estancia y la chica de la derecha era mi tutora, mi directora de esas prácticas y me enseñaron cómo trabajaban allí, tengo muy buenas anécdotas y cosas curiosas de cómo trabajaban y en la foto de la izquierda pues era el grupo de becados que estábamos ahí realizando en nuestra estancia que éramos una mezcla de taiwaneses, de franceses, de españoles y de italianos y prácticamente nos pasábamos todos los días haciendo turismo no sólo por la isla y el país de Taiwán sino también por otros países como Vietnam, Haakon, Malasia o sea que me dio tiempo para todo Seguro que una experiencia buenísima y es que dentro de la parte de investigación también es muy importante viajar por descubrir que al final se aprende cuando viajas a otros países sobre cómo trabajan allí Pasamos a... os recuerdo que podéis irnos dejando las preguntas que tengáis a través del chat al final tendremos un turno de preguntas pero si queréis ir dejándolas ya podéis hacerlo e identificaros cuando lo hagáis Bueno, a ver si vemos este vídeo, sí Espero que lo veáis bien Y les vamos a hablar ahora de un hallazgo científico importante, no importantísimo Investigadores de la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología han encontrado una vía para detectar con rapidez y precisión el cáncer de colon, de próstata, de mama y de pulmón Vamos a hablar con una de las investigadoras que ha participado en esta investigación se llama Belén Pastor y ya está con nosotros Señora Pastor, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno Belén, que te hemos visto ahí en televisión, cuéntanos Soy señora Cuéntanos qué es el resultado y qué significó para ti conseguirlo y tener este alcance que estuviste en Televisión Española Sí, bueno, para mí eso en verdad significó todo porque, bueno, esto fue justo después de la cuarentena Yo empecé la tesis justo antes de la cuarentena y durante la cuarentena aproveché para publicar este artículo sobre mi trabajo que había realizado en el TCM que ya venía de... o sea, trabajo previo que habían realizado en el laboratorio que yo acabé de terminar, analizar y finalmente publicar Se basaba en la búsqueda de biomarcadores que es lo que hemos comentado anteriormente en muestras de plasma que es una gran ventaja porque no son métodos invasivos Sí, sí, un parálisis de sangre Sí, de sangre, claro y detectar el cáncer en estadios iniciales que por el tema de la medicina de precisión que había comentado Santi anteriormente o sea, que tocaba todo lo que hemos estado hablando para mí esto fue... o sea, al principio no me lo creía me llamó un 25 de junio, creo que era por San Juan, me llamó a punto y me dijo que me quedan a hacer una entrevista y yo, uy, madre mía, una entrevista y a partir de ahí todo despegó que si la primera, la sexta, un montón de medios tanto por la radio, la televisión y yo no me lo podía creer porque al final dices jolín, toda la gente que aparece en televisión y después estoy yo contando mi trabajo y la verdad es que me hizo un montón de ilusión porque fueron para mí los primeros resultados que tuve en mi vida como investigadora y saber que podía alcanzar tantas cosas la verdad es que fue increíble No, es que en el parámenos al final vemos todos estos caminos que decíais que a veces llegan resultados negativos pero en este caso se ha conseguido un gran resultado, un gran avance Bueno, es posible que los estudiantes que nos estén escuchando estén pensando cómo pueden ellos también llegar hasta donde estáis vosotros que estáis comenzando vuestra carrera como investigador No sé, contarme por ejemplo ya que estoy contigo Belén cómo han sido los pasos que has dado para llegar hasta aquí Lo primero fue decidirme sobre qué quería hacer Yo, como hemos comentado anteriormente a mí siempre me ha gustado muchísimo el deporte de hecho mi asignatura favorita fue educación física durante todo el instituto y la elegí como optativa en segundo de bachiller y un día estaba en clase de biología y nos pusieron un vídeo sobre científicos claro, no los identificaron en su momento para mí eran científicos hablando sobre epigenética y cáncer y fue cuando entonces dije ostras, yo quiero hacer esto y después de años y años pues hasta desde que tenía uso de razón hasta los casi 18 años que yo quería hacer ciencias de actividad física del deporte un día llegué a casa le dije a mis padres no, ahora quiero hacer ciencia y quiero investigar en cáncer entonces me puse a buscar a ver qué es lo que podía hacer para llegar hasta aquí al final me vine a Valencia yo soy de Alicante me vine a Valencia a hacer biomedicina elegí un máster que tenía una especialidad en cáncer y finalmente vine a hacer el TCM al instituto de oncología y aquí me quedé siempre he tenido claro bueno, siempre no desde que me hizo así el chip que quería dedicarme a esto y al final es como ha dicho Santi antes buscar, buscar y constancia para perseguir al final qué es lo que queremos y al final la búsqueda y el esfuerzo tiene recompensa por supuesto bueno Belén tú nos has contado que estudiaste biomedicina Santiago creo que también estoy en alguna carrera relacionada con biología o así, ¿verdad? sí, biotecnología hice biotecnología pero tú Elisa tu camino fue algo diferente ¿no? cuéntanos sí mi camino siempre ha sido de ensayo y error yo cuando estaba en el instituto haciendo tercero o cuarto de la ESO evidentemente con esas edades no tienes claro más o menos qué quieres realizar en un futuro nunca me hubiese imaginado que iba a ser científico sin embargo sí que haciendo una visión preguntando con mi yo interior sí que puedes saber más o menos por dónde vas y por dónde no y yo tuve ahí una gran ayuda de un profesor que me veía que era muy bueno me veía que se me daba bien la genética y ese profesor me orientó y me dijo que existía una carrera yo soy de León entonces una carrera en la Universidad de León que es biotecnología y me dijo está relacionada con la genética pruébala a ver qué tal te parece y entonces yo me introduje ya en la mente la posibilidad de hacer esa carrera sin embargo el bachiller hizo un bachiller de historia del arte o sea totalmente diferente que hoy en día con mis amigos de Madrid puedo chulear ir al Reina Sofía a ver el Guernica y presentárselo de maravilla pero que en su momento cuando empecé la carrera tenía un hándicap porque había asignaturas científicas que no había preparado por decirlo de una manera y tenía un hándicap con respecto a mis compañeros de carrera sin embargo evidentemente con esfuerzo y con dedicación se puede se puede volver al mismo nivel o sea no hay que tener miedo a equivocarse en las decisiones porque siempre se puede volver atrás y durante la carrera fue una carrera que no me gustó nada que contradictoriamente la genética nunca fue lo que mejor se me dio en la carrera pero cuando estaba terminando la carrera se presentó delante mío la asignatura del cáncer y las asignaturas relacionadas con la biomedicina que es lo que realizo y ahí es cuando ya decidí hacer un máster ya involucrado y más directo a la biomedicina y fui a Oviedo a hacer un máster de oncología y ahí se nota cuando realmente estás estudiando algo que es totalmente compatible contigo porque ese máster para mí fue como leer un libro en el sentido de me lo pasaba muy bien yendo a clase disfrutaba mucho de todas las clases y de las experiencias que compartían los diferentes profesores y posteriormente a eso hice la estancia en Taiwán y luego ya cuando me contactaron aquí desde el hospital un grupo desde el hospital 12 de octubre y el CENIO que es el centro nacional de investigaciones oncológicas para poder realizar la tesis Bueno Elisa comentaba contigo que tu camino fue algo diferente cuéntanos también cómo te estudiaste tú en este caso Sí a ver yo en mi caso yo recuerdo cuando estaba en el instituto que yo pensaba que quería estudiar en la universidad y no lo tenía nada claro entonces estuve buscando ciertas posibilidades informándome preguntando y al final decidí estudiar Teleco y cuando empecé la carrera en la universidad pues vale yo sentía que era interesante que me gustaba pero no sentía que me apasionara entonces a medida que fueron pasando los años de carrera yo me volví a preguntar en qué quería trabajar después de la universidad y la verdad es que no lo seguía sin tenerlo claro pero en el último curso empecé a realizar unas prácticas en un laboratorio que se llamaba laboratorio de procesado de imagen en el que trabajaban con imágenes médicas y descubrí pues esa rama de la ingeniería de telecomunicación que quizás es un poco más desconocida más enfocada a la biomedicina la ingeniería biomédica al procesado de señales o imágenes biomédicas y me pareció muy interesante ahí yo ya me di cuenta de que eso me gustaba más que todo lo que había visto antes y yo creo que también fueron tres cosas lo que a mí me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que quería dedicarme a eso que fue el buen ambiente que encontré en el laboratorio que yo creo que es algo común a todos los laboratorios porque al final pasas allí mucho tiempo y los compañeros acaban siendo amigos y todos tenéis trabajáis un poco en la misma línea para conseguir objetivos parecidos en segundo lugar trabajar con las técnicas yo creo más innovadoras lo último en la vanguardia que al final es también muy interesante muy motivador en mi caso por ejemplo con la inteligencia artificial que ahora está bastante de moda pues te das cuenta del potencial que tiene la cantidad de cosas que se pueden hacer entonces es como muy motivador yo creo y en tercer lugar yo creo que también lo gratificante de la investigación el pensar que con lo que tú haces puedes ayudar de alguna forma a resolver problemas de la sociedad o en este caso ayudar a pacientes pues también hace como que tu trabajo valga la pena y que vayas con más dedicación a trabajar con más alegría digamos disculpa que tenía el micrófono apagado yo creo que eso tenía que ser una motivación importante para los tres proyectos que nos habéis contado al final el objetivo final de ellos es mejorar la vida de las personas con cáncer que yo creo que tiene que ser una gran motivación a la hora de ir a trabajar Lisa teníamos aquí esta imagen que esta imagen la has conseguido tú aplicando esas tecnologías que nos contabas no sé si nos puedes contar un poquito qué es lo que estamos viendo bueno es un vídeo no sé si se ve sí mira ya empieza a moverse sí en el caso por ejemplo de un proyecto a ver el problema que tiene la resonancia magnética es que las pruebas suelen ser bastante largas los pacientes tienen que estar totalmente inmóviles además el escáner es pequeño entonces puede dar cierta claustrofobia y normalmente se adquieren muchas imágenes que son cualitativas esto quiere decir que el médico normalmente la mayoría de los casos las examina visualmente para realizar el diagnóstico entonces una de las cosas que nosotros estamos intentando con inteligencia artificial es a partir de esas imágenes extraer otros parámetros que sean cuantitativos con que sean cuantitativos nos referimos a que representan propiedades de los tejidos es decir que el valor que toman estos parámetros nos puede ayudar por ejemplo a distinguir si es un tejido sano si no incluso a extraer distintas características en este caso del tumor que pueda ser permitir distinguir mejor entre pacientes o entre tipos de tumores las características concretas que presenta cada uno y por lo tanto pues qué tratamiento o qué sí, qué tratamiento se le puede dar a cada paciente y este es uno de esos perdón este es uno de esos parámetros que comentaba que obtuvimos con inteligencia artificial de un paciente con gliobastoma desde luego tener aplicaciones que ayudan mucho a las personas os recuerdo a los que nos estáis siguiendo a través de web es que nos podéis dejar vuestras preguntas en el chat que ya está habilitado hemos recibido una de las escuelas Pías de San Fernando en Pozuelo que bueno va dirigida yo creo que a Santiago y a Belén porque nos preguntan que cómo se consigue con los biomarcadores mejorar el tratamiento de los pacientes no sé quién de los dos nos puede contestar lo que quieras venga Belén ya que has empezado vale pues como hemos dicho los biomarcadores son bueno moléculas que están presentes en todos los tipos de muestras biológicas bien sea sangre orina tejido y que nos indican ciertos aspectos del estado normal o del estado de enfermedad de los pacientes entonces en nuestro caso concretamente el mío no sé si Santi después quiere añadir algo lo que hacemos es comparar cómo están esos biomarcadores los niveles o la forma por ejemplo en el caso del DNA cómo es cuando es normal cuando el paciente no tiene enfermedad y cómo es cuando tiene enfermedad tanto a nivel de cuánto se expresa como de la la forma que puede tener entonces buscamos en esos biomarcadores indicios entonces por ejemplo en mi caso que trabajo con pacientes de cáncer de constata de bajo grado lo que queremos ver es qué pasa cuando estos pacientes pasan a tener un cáncer más agresivo que entonces requiere tratamiento en este caso se podría ver se podría obtener muestras de de orina por ejemplo de sangre que son muestras no invasivas o mínimamente invasivas que con un pinchazo las podemos conseguir no hace falta una cirugía ni técnicas más invasivas y ver si en estas muestras estos biomarcadores están o bien desregulados en cuanto a la expresión o tienen alguna mutación por ejemplo en el DNA y esto nos permitiría decir vale pues este paciente tiene una enfermedad más agresiva y requiere una intervención por ejemplo Sí lo ha hecho perfecto la explicación Belén solamente quería añadir que que los biomarcadores son puede ser cualquier cosa un ejemplo que puedo poner una analogía es el yogur o la leche que tenemos en la nevera que tú cuando abres el yogur o el brick de leche normalmente para desayunar por las mañanas huele a yogur o huele a leche y dices perfecto desayuno sin embargo si la leche está cuajada o sale de ácido o el yogur tiene incluso moho encima ese es un biomarcador que te dice no debes de comerlo pues eso aplicado un poco a las proteínas marcadores de ADN etcétera etcétera cualquier cosa a nivel molecular que podamos hacer con las muestras que tenemos de los pacientes nos pueden indicar cualquier cosa desde la respuesta a un tratamiento desde que pacientes elegiríamos para para tratarles con un fármaco determinado o para una técnica determinada bueno quería volver a algo que hemos comentado antes y es la importancia de trabajar en equipo vosotros nos habéis hablado de vuestros proyectos de investigación pero no trabajáis solo trabajáis en laboratorios y además en laboratorios donde hay distintos perfiles vosotros habéis comentado Belén Santiago que venís de carreras de biosanitarias Elisa tú una carrera más tecnológica pero no sé si me puedes comentar un poco eso que otros perfiles se pueden encontrar en un laboratorio no sé quizá a lo mejor tú Elisa nos puedes comentar un poco sí por ejemplo en mi laboratorio pues hay gente que ha estudiado también ingeniería biomédica matemáticas o estadística también ha habido gente incluso yo creo que física también podría encajar y bueno tenemos ingeniería de telecomunicación ingeniería informática también y ahora mismo que yo recuerde creo que en mi laboratorio esos perfiles luego trabajamos en colaboración con hospitales y ahí pues por supuesto médicos neurólogos sí cada uno aporta al final su experiencia y su formación y luego no solo distintos perfiles distintas carreras también comentaba Santiago el otro día cuando hablamos la importancia también de que hay técnicos hay predoctorales hay investigadores más senior ¿verdad? sí en un laboratorio de investigación hay un orden como si fuera un árbol genealógico de diferentes medicaciones y todos los miembros son igualmente importantes y si tuviese que destacar alguno por encima de todo serían los técnicos de laboratorio ojalá me estuviesen escuchando esta reunión mis compañeras de laboratorio porque nunca se creen que las alabo tanto pero es la verdad porque un técnico realmente es la persona que más experta es en realizar todas las diferentes técnicas y experimentos que tenemos en el laboratorio y son las personas en las que los cuatro años tres años que llevo de tesis no hubiese podido sacar ningún resultado porque es al final quien lleva más tiempo en el laboratorio sabe con perfección cómo realizar cada una de las cosas y quien te va a instruir de la mejor forma posible Ander nos ha comentado por ejemplo ver un poco ya la motivación que tuvo ella para dedicarse a la investigación ¿no? de cómo cómo fue a través de esa charla que recibió pero no sé si que eso me podías explicar un poquito más ¿no? de qué os llevo aquí si tuvisteis algún referente algún punto claro un día que dijisteis a partir de aquí me quiero dedicar a la investigación o algo Bueno yo en mi caso ya he dicho que era eso siempre mi hermana estudió medicina de hecho ahora está haciendo la residencia y en mi familia no hay nadie más que esté dentro de este ámbito también una cosa importante es que siempre por el tema de tener buenas notas todos los profesores y toda la gente del entorno me incitaba a decir yo te veo como médico yo te veo como médico también se me daban muy bien las matemáticas y yo decía no no yo educación física yo educación física y al final fue ese vídeo el que me hizo cambiar el chip y decir no quiero ser médico no quiero ser no quiero hacer educación física no quiero dedicarme a las matemáticas yo quiero hacer ciencia y aquí estoy un vídeo elisa tú por ejemplo sí bueno yo te lo he contado un poco antes que al principio yo estaba como con muchas dudas que no tenía nada claro y al final yo creo que fue el probar o sea el probar cosas nuevas y probando cosas nuevas y empecé a hacer unas prácticas y descubrí que sin saber lo que eso podía ser una posible salida de ingeniería de telecomunicación que era lo que me gustaba y que era una salida y que quería seguir haciendo eso porque era lo que me apasionaba Santiago no sé quieres añadir algo a mí me pasó algo parecido a lo que comentaba Belén yo por ejemplo también desde bien pequeño por las notas que obtenía en el colegio en el instituto siempre me decían lo mismo si se te dan bien las matemáticas beta matemáticas si se te da bien en mi caso ese profesor fue el que me hizo abrir un poco la mente porque si se te da bien la genética vea la genética en cuanto a referentes familiares no tuve ninguno porque mis padres son ganaderos o sea sector rural y primario y por lo tanto la referencia de ciencia no la tengo de ellos pero sí que en mi pueblo que es un pueblo pequeño del sur de León sí que hay una persona dedicada a la investigación en virología con virus que siempre ha sido muy denostada esa parte de la investigación pero hoy en día por desgracia por la pandemia en la que estamos todavía inmersos mismamente este contacto que tengo ha estado presente en todas las cadenas de televisión y siempre ha sido un poco como mi mentor durante todos estos años que también me ha ido desde una forma externa porque no conoce directamente a lo que las etapas que he ido haciendo pero me ha ido un poco tutoreando y orientando para decir puedes dedicarte a esto ve esto por esta vía y también me ha llevado un poco por ahí sí seguramente pues muchos los estudiantes que nos estén escuchando ahora también pues tengan dudas ¿no? de qué camino seguir qué pasos tienen que dar ¿qué qué les diríais ¿no? en este sentido de dónde pueden ellos buscar si necesitan ayuda ¿no? yo creo que en la etapa en la que están ahora que están en el instituto el consejo que les daría es no tengáis miedo a preguntar a vuestros profesores porque ellos también han tenido que tomar esas decisiones a lo largo de su vida para poder ahora dedicarse a dar clase y han tenido también un camino propio e incluso caminos muy diferentes de lo que viene siendo la enseñanza a niños pero que han acabado allí igual que nosotros hemos acabado en ciencia incluso con caminos diferentes por lo tanto yo aconsejaría eso desde el primer momento poder preguntar sin ningún miedo a sus profesores y bueno y también con ayuda de vosotros de la fundación también pueden llegar si quieren a nosotros cualquier duda que tengan acerca de qué caminos pueden tomar o qué carreras estarían relacionadas con la investigación en ciencia etcétera desde luego no tengáis miedo a preguntar nos estamos acercando ya al final de esta sesión os recuerdo que si queréis dejarnos alguna pregunta eso de bueno si queréis dirigir a cualquiera de los tres investigadores a Belén a Lisa a Santiago sobre su investigación o sobre bueno cómo ha sido su carrera que les ha llevado hasta aquí podéis dejarla a través del chat os hemos estado preguntando a través del chat pues un poco si queríais realizar alguna carrera de ciencias y nos habéis comentado algunos de ciencias tecnológicas nos decía por ejemplo aquí Gara Macías del Colegio Ave María que quería estudiar ingeniería informática también nos han comentado biología marina así que vemos distintas carreras relacionadas con conciencia también y bueno para cerrar os iba a ir diciendo que nos tejerais un mensaje que les quisierais transmitir a los alumnos y alumnas que nos están escuchando pues eso de motivación de orientarles empezamos contigo Belén en este caso yo lo que me gustaría decir es que además de que no tuvieran miedo a probar de que se escucharan a sí mismos y supieran qué es lo que quieren que no se dejen influenciar que está claro que siempre tenemos que escuchar consejos pero al fin y al cabo es eso son consejos y tenemos que saber qué es lo que de verdad queremos como hemos dicho a lo largo de toda la charla que no tengamos miedo a probar porque al final el cambio siempre se puede hacer no es una decisión para toda la vida parece que siempre nos ponen esa presión cuando entras en bachillero o cuando estás eligiendo una carrera de es que esto es para toda la vida eso es mentira siempre puedes dejar la carrera a mitad si a mitad decides que quieres hacer otra cosa siempre puedes volver a empezar otra acabar otra y cambiar el rumbo es lo que hemos dicho de los equipos multidisciplinares en oncología por ejemplo en mi caso hay ingenieros hay farmacéuticos se puede hacer cualquier cosa y dedicarse a la investigación entonces en resumen dejaros llevar escucharos a vosotros mismos y vosotras mismas y adelante Elisa a ver yo a los que tengan claro lo que quieren hacer pues les diría que no tengan miedo y que persigan sus objetivos y que sean constantes y que no pasa nada por fallar porque al final de los errores se aprende entonces que si lo tienen claro aunque fallen sigan intentándolo y a los que no lo tengan claro como decía Belén que no tengan miedo a probar y a equivocarse porque siempre pueden cambiar y que no tengan miedo tampoco a preguntar qué opciones tienen y a informarse y a recibir consejos de otra gente que ha estado en su situación como sus profesores o orientadores lo que sea Santiago puedo hacer retuit de lo que han dicho mis compañeras porque lo han explicado perfecto voy a hacer un poco voy a seguir en la misma línea y es no tengas miedo a fallar ese es mi consejo no tengas miedo a fallar y evidentemente incluso lo que te guste hacer con 16 años que podáis tener vosotros ahora mismo igual con 23 ya no tenéis claro eso y el mejor ejemplo es la historia personal que ha explicado Belén que quería hacer ciencias de actividad física y el deporte al final se ha dedicado y con bastante éxito a la investigación en cáncer es intentar en mi caso es el ejemplo contrario intenté probar historia del arte no me funcionó y he ido probando diferentes cosas pero tanto por una vía como por otra al final acabas redirigiéndote y nadie dice que nosotros tres que estamos aquí haciendo nuestra tesis igual cambiemos de idea en un año dos años o en 20 es decir siempre intentar en cada momento ir a lo que os gusta a lo que os lleva porque esto es una carrera de vocación y de motivación realmente lo llamamos trabajo porque tenemos un salario pero y porque le dedicamos horas pero realmente disfrutamos de lo que hacemos y si no disfrutaría de lo que estaría haciendo ahora mismo no lo estaría haciendo y en el momento determinado que no disfrute pues intentaré dedicarme a otra cosa que disfrute pero que podéis la carrera científica no significa que tengáis que hacer la vía de carrera máster tesis postdoctoral no en cualquier momento incluso desde la ESO o el bachiller podéis hacer grados de formación profesional de técnico de laboratorio esto es lo que habéis ido comentando durante todos estos minutos de que son multidisciplinares incluso carreras como por ejemplo el derecho que en principio diréis ¿qué tiene que ver eso con la ciencia? pues está el derecho biotecnológico que es para las patentes biotecnológicas y que ayudan a proteger los resultados que van saliendo en la investigación así que vuelvo a la primera frase no tengáis miedo a fallar mi consejo muy buen consejo yo creo nos han llegado algunas preguntas a través del chat así que vamos a contestarlas nos dice Javier del colegio Atenea de Mérida si es posible vivir en España de la investigación una pregunta complicada no sé yo creo que yo creo que al final sí que es posible simplemente tienes que encontrar el momento y el lugar para aprovechar ese momento y sobre todo buscar 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 en mi caso para el tema de la tesis doctoral me decían es que es muy difícil encontrar un sitio que ahí me puse a mandar currículum por toda España y me encontré con tres becas y al final tuve que rechazar y es que al final pasa eso nos venden que es imposible y no lo es y en España también se puede hacer ciencia y creo que se hace muy buena ciencia y hay oportunidades para todos queréis añadir algo más Santiago, Elisa yo solamente la última frase que ha dicho Belén de que en España se hace ciencia de mucha calidad con respecto a la inversión en ciencia que se hace en España el ranking que hay España está dentro de los diez países que mejor ciencia sea ahí por dinero invertido por lo tanto tenemos mucho potencial grupos de investigación muy buenos barriendo un poco para casa es decir que la semana pasada se publicó un ranking de los centros a nivel europeo de investigación en cáncer y el CENIO sigue siendo el número uno así que también recalcar a mí me pasó algo parecido a lo de Belén para la tesis doctoral tuve que rechazar una beca para escoger otra es buscar evidentemente lo tenemos un poco más difícil que otros países en los cuales más que haya más oportunidades es que se te demuestran se te orientan de una forma más sencilla todas las oportunidades que existen pero si buscas al final obtienes respuestas Elisa si quieres añadir algo nosotros por parte de la asociación desde luego también sabéis que apoyamos la investigación a través de diferentes ayudas todavía vosotros estáis en el instituto os pilla un poco lejos pero que sepáis que cuando empecéis la carrera si alguno está interesado tenemos ayudas para prácticas o para hacer la tesis como las que tienen Belén Santiago y Elisa te dejo ya hablar que te he interrumpido perdona no iba a decir que estaba bastante de acuerdo con lo que habían dicho sí que es verdad que pienso que es difícil porque hay veces que la realidad es que bueno igual no tanto en la tesis pero después de la tesis pues conseguir financiación es un poco puede ser complicado pero bueno a ver si es lo que te gusta si es lo que te motiva pues al final es posible igual tienes que hacer una estancia fuera durante un tiempo para aprender más y tener mejor currículum pero igual luego puedes volver sabes y también esa estancia pues es una experiencia vas a aprender vas a mejorar o sea que si realmente te gusta hay opciones yo creo nos llega una pregunta desde el colegio San Juan de la Cruz que nos comentan que si alguna vez habéis pensado en dejar la investigación o los estudios por algún problema que os hayáis encontrado ¿no? alguna dificultad no sé yo lo pensé después de acabar el máster por el tema que habíamos comentado de lo difícil que puede ser encontrar una ayuda para seguir con la carrera científica en este caso con la tesis y también fue un poco yo creo que por no ser paciente porque el único problema que tienen las ayudas es que tú las pides y la resolución llega pues a los 6 meses o a los 7 meses entonces claro en esos meses tú estás ahí como diciendo tengo que hacer algo con mi vida porque claro nos están vendiendo que siempre tenemos que estar haciendo algo no podemos esperar y en mi caso no sentía que pudiera esperar y dije pues nada me dejo la ciencia me dedico a lo que sea y y al final lo conseguí y como os he comentado antes conseguí más de una y tuve que rechazar o sea que lo pensé pero eso me pasó por por ansias que se suele decir en mi caso contestaría esa pregunta como diariamente pero diariamente desde que tengo 16 años es decir pero al final la constancia es lo que te da es una lloradita y a funcionar a quitarte un poco la negatividad de decir es que evidentemente no te puede salir todo a la perfección todos los días de tu vida pero no solo es aplicable esto a ciencia sino aplicable a cualquier vía de trabajo o a cualquier carrera cualquier carrera que se haga no todos los días salen como sea así que simplemente respirar tres veces y decir ¿por qué estoy en esto? preguntártelo a ti mismo ¿por qué te has metido en esto? y decir pues si merece la pena lo que estoy haciendo ¿por qué no voy a seguir en ello? creo que es aplicable a todo en general porque nosotras perdemos un partido menudo ridículo me dejo el fútbol y el día siguiente estoy entrenando siempre que algo no es alemán enseguida te lo has dejado y te capacitas y ya vuelves yo creo que por eso lo que decían antes de que la tesis te enseña a fallar también porque como vas a bueno en todas las cosas en la vida vas a fallar seguro pero en la tesis pues muchas veces entonces cuando fallas pues piensas igual esto no es lo mío pero luego pues recapacitas y te das cuenta de que bueno que es lo que te gusta y aprendes al final que aunque falles pues no pasa nada que hay que seguir a mí me gustaría hacer un inciso si me lo permitís con lo que justo lo que acabáis de comentar ahora lo que acaba de comentar la revista es que cualquier lo que se ven en las noticias por ejemplo un pedazo de estudio de Belén o cualquier cosa que se ven en las noticias eso nos eso nos pasa todos los días el trabajo que hay detrás de todo eso es inmenso y para que se produzca ese resultado positivo y que incluso llegue a difusión de noticias en general por detrás es que en ese mismo grupo de investigación ha habido 100.000 fracasos pero es que en otros grupos de investigación que están estudiando algo parecido ha habido 100.000 fracasos y esos fracasos que suena tan mal esa palabra en realidad son resultados de experimentación y de resultados científicos que lo que le dicen es a esos investigadores y a otros investigadores por dónde no ir y por dónde no seguir y por eso en investigación cualquier resultado es bueno aunque acabes una tesis doctoral por ejemplo sin resultados positivos y sin resultados negativos en realidad son resultados y son de decir pues esto no va a beneficiar a un paciente y al final con eso sigues evitando también posibles muertes y yo quiero añadir una cosa por lo que ha dicho Santi de que no todos los resultados que tenemos o todos los éxitos que tenemos al final se ven en mi caso tuve la suerte de que publicé un paper el trabajo tuvo difusión un artículo perdón y gracias a la ECC el trabajo tuvo difusión y pudo llegar donde llegó pero yo estoy segura que mis compañeros tanto Santi como Elisa o como el resto de gente que se dedica a la ciencia consigue resultados muy buenos y con mucha aplicabilidad todos los días y no siempre se ven al final todos los tratamientos actuales que tenemos todas las terapias todo eso son resultados de trabajos que se han hecho detrás y que no salen a la luz tanto como deberían salir pero están me viene bien esto que estáis comentando con una pregunta que nos había llegado del Instituto de Educación Secundaria San José que nos preguntaban por qué la investigación en cáncer es tan lenta también bueno han llegado otras preguntas relacionadas y creo que más o menos habéis contestado que la investigación es un proceso que es lento porque tienes que probar muchas veces hay resultados negativos no sé si queréis añadirles algo más yo solamente añadir la complejidad de lo que hablamos como entidad singular que es el cáncer que simplifica muchísimo toda la complejidad que tiene y en realidad no es así es decir el cáncer está formado por 100.000 patologías diferentes unas de otras incluso por ejemplo en mi caso que estoy en cáncer de pulmón muchos subtipos no tienen que ver nada entre sí incluso más se parecen a otras patologías que al propio a los propios subtipos incluso a lo que está atendiendo todos los tratamientos o una de las variantes de los tratamientos en los pacientes es a la medicina personalizada es decir en cada paciente hacerle de forma particular y a molde un tratamiento eso indica la dificultad que hay no sólo del tratamiento sino del diagnóstico en los pacientes y del estudio inclusivo de la patología por lo tanto yo creo que no es que vaya lenta la investigación en cáncer sino que como vamos obteniendo tanta información cada año de esta complejidad cada vez nos vemos vemos que lo que cuando se empezó a estudiar era una pequeña semillita ahora ya es un árbol bastante grande y claro cuanto más vamos estudiando más grande vemos esa entidad y más cosas vamos viendo y cosas que hace 50 años una persona tenía cáncer o un cáncer determinado y se le diagnosticaba otra cosa y al final por desgracia esa persona fallecía hoy en día no y hoy en día lo que se tiende por tanto es a que esa persona no muera de esa patología solo quería añadir una cosa aquí y es que cuando pensamos la definición del cáncer yo todas las que he hecho en los trabajos anteriores de TFC PCM etc la definición siempre empezaba como el cáncer es una enfermedad multifactorial bla 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 esto quiere decir que no tiene una sola causa sino que hay miles y miles de factores ambientales genéticos incluso desconocidos que te pueden causar el cáncer entonces no es tan fácil no es que sea lento es que es muy complejo como ha dicho Santi y además ahora estamos llegando a la precisión de que cada cáncer tiene nombre apellido apellido como los 8 apellidos vascos pero en el cáncer hay subtipos y subtipos y subtipos y al final están los tipos raros los tipos más frecuentes los tipos es imposible abordar con rapidez y efectivamente todos los tipos de cáncer que hay y que cada vez por nuestro estilo de vida hay más si al final no es una enfermedad son más de 200 vamos a ir terminando porque ya son casi las 12 y media pero quería terminar con una pregunta que nos han enviado desde el colegio San Agustín que nos preguntan si tenéis algún plan de futuro Lisa por ejemplo comienzas tú contándonos bueno pues yo la verdad que tengo bastantes dudas lo cual ha sido constante como habéis podido ver en mi vida no un poco pues terminar la tesis y decidir decidir porque al final hay muchas opciones puedes irte fuera de España temporalmente o no puedes intentar buscar algo aquí si te quieres dedicar a la carrera digamos científica más académica pero luego también hay mucha investigación privada en empresas que hacen también bastante innovación que también puede ser interesante entonces pues tengo todas las las etapas abiertas tanto una carrera académica clásica en una institución bueno pública o privada pero al final de investigación pura o algo más aplicado de innovación en alguna empresa pues de ingeniería biomédica o algo así también me parece interesante bueno todavía te queda un tiempo hasta terminar la tesis y como hemos dicho antes que no tengas miedo a probar tampoco a ver Belén pues tengo que aplicar Belén Santiago yo lo que tengo es ningún plan dentro de un gran plan mi gran plan es que quiero seguir en esto pero ningún plan y creo que es la mejor forma de afrontarlo es tener objetivos a corto y a medio plazo no a largo plazo porque al final te frustras porque nunca llega mi objetivo a corto plazo es un deadline que tengo mañana después otro es acabar este año de tesis el siguiente es acabar la tesis y así poco a poco porque no puedes pensar en pues yo en el futuro quiero ser sí lo puedes pensar pero tienes que ser un poquito flexible porque si no te torturas un poquito nunca sabes lo que puede pasar en medio de marzo Santiago en tu caso en mi caso estoy ya terminando la tesis así que mis planes de futuro también llevo un poco la idea que tiene Belén de no hacer planes a muy largo a muy largo tiempo pero en particular tengo planificado hacer en lo que queda de año la estancia de mi tesis doctoral que estoy intentando ir a un laboratorio en Turín y como me encanta viajar y descubrir también nuevas culturas pues después de esto el plan que tengo en mente por decir una manera cuando acabe la tesis es hacer un postdoctoral fuera de España durante dos cinco años lo que se ofrezca porque a mí las experiencias internacionales hasta ahora he tenido muy buena muy buena opinión de ello y siempre aprendes más que nada aunque la investigación en ciencia es muy generalizada en decir que compartimos protocolos tecnologías e incluso reactivos pero siempre los modos de trabajo que hay en los diferentes países incluso dentro de la misma Europa varían y por tanto eso siempre es una experiencia enriquecedora Bueno vamos a dejar aquí este encuentro un placer haber charlado con los tres la verdad es que nos podíamos quedar más tiempo pero ya son las doce y media daros las gracias por habernos dejado este rato que sé que estáis los tres muy ocupados con vuestros proyectos de investigación y vuestras tesis me quedo como conclusión de que la investigación pues es una carrera maravillosa que siempre se está aprendiendo descubriendo cosas nuevas que te abre a poder tener nuevas experiencias aunque tenga también su lado difícil pero que al final la parte buena sobresale daros las gracias también a todos los estudiantes que nos habéis estado siguiendo de todos estos institutos que os hemos puesto aquí esperamos que también haya sido para vosotros interesante como para mí inspiradora esta charla y bueno seguimos con otros encuentros que os los comunicaremos a través de las distintas sedes provinciales y desde nuestra página nuestra página web muchas gracias a todos y nos vemos pronto